Muy buenas amigos, pues os tengo que comunicar que acabo de superar la cifra de los 15.000 alumnos en mi academia de EscuelaEmprende.com Entonces he pensado que os he dicho, venga pues, quiero hacer un vídeo especial para deciros qué cosas he aprendido en todos estos años que llevo vendiendo cursos online más de 15.000 alumnos ya son muchos he facturado muchos cientos de miles de euros con los cursos he aprendido un montón de cosas, cosas que empecé haciendo mal, cosas que empecé haciendo bien y he dicho, bueno, voy a grabarles un vídeo, voy a publicarlo en mi canal de YouTube así algo más informal, más desenfadado, más tipo podcast para contaros un poquito, resumiros en 7 puntos más o menos todo lo que he aprendido en todos estos años y bueno, y si en realidad ha merecido la pena, no ha merecido la pena todo este trabajo que he dedicado a vender cursos online a formar a miles de alumnos, a tener miles de casos de éxito y un montón de cosas así que te lo voy a contar, venga, vamos a verlo pues en esta chuletita que me he hecho, pues te voy a contar esos, esas cosas que he ido aprendiendo durante estos, estos, bueno, el primer curso lo vendí en 2015 en enero de 2015 empecé a montar toda mi academia en 2014 y en enero de 2015 vendí mi primer curso y lo primero que pensé fue, ostras, hay alguien por ahí por el mundo que quiere comprarme un curso y no sé por qué tenía un síndrome del impostor como muy grande diciendo, porque alguien ha sacado su dinero del bolsillo y me lo ha pagado a mí para aprender algo que he dejado yo grabado bueno, las 7 cosas que te quiero contar después de aquella primera emoción cuando vendí mi primer curso son, la primera, la número 1 algo importante, una decisión importante que hay que tomar al principio es con qué queremos trabajar con qué plata, en qué plataforma vamos a subir nuestro curso online yo en un primer momento estuve mirando y dije lo hago en una plataforma, lo hago dentro de Wordpress para que los cursos sean míos, no tener que pagar comisiones y yo tener toda la autonomía para que si quiero cambiar una cosa añadir, yo que sé, poner cursos unos junto a otros para que quien haya comprado un curso luego le apetezca comprar otro no sé, tener, digamos, como poder organizar mi casa como yo quisiese o utilizo una plataforma externa tipo Hotmart, tipo Udemy bueno, hay un montón, hay un montón de plataformas externas a Wordpress y tal, esa fue la primera decisión que tuve, que tuve que tomar y a mi modo de ver, ahí acerté, ¿vale? en algunas que he acertado y en otras que no en esta acerté, ¿por qué acerté? bueno, pues porque decidí hacerlo dentro de Wordpress instalar un plugin, yo en mi caso utilicé Sensei que es el que recomiendo a todo el mundo porque yo estoy muy contento de hecho ahora se ha metido, es un plugin que está desarrollado por la empresa fundadora de Wordpress y ¿qué ventajas tiene esto? bueno, pues que todas las integraciones que tiene con WooCommerce con yo que sé, con cantidad de cosas nunca me han dado jamás de los jamases ningún problema porque es la misma empresa la que desarrolla WooCommerce que la que desarrolla Wordpress que la que desarrolla Sensei entonces con Sensei estoy encantado esa fue la primera decisión ¿qué plugin utilizo? si lo hago dentro de Wordpress decidí Sensei y la verdad es que estoy muy contento de hecho por ahí debajo del vídeo te voy a dejar enlaces por si acaso quieres ver Sensei cómo funciona incluso tiene una versión gratuita para que lo pruebes Sensei LMS lo buscas en el repositorio de plugins de Wordpress y si quieres pasar al de pago para vender cursos y todo eso yo también te voy a dejar por ahí un enlace con descuento, ¿vale? con un 30% de descuento de por vida porque bueno, creo que así os puedo ayudar yo no me llevo ni un duro de ese por cada compra que se hace del plugin de Sensei no es un enlace de afiliado es para que vosotros lo podáis disfrutar bueno dentro de la primera decisión de decir, vale ya sé que plugin utilizar ya sé que lo voy a hacer dentro de Wordpress yo habría perdido muchos cientos de miles de euros si lo hubiese hecho con plataformas externas porque cobraron una comisión y como al final me han ido las cosas bien pues habría perdido más de 100.000 200.000 euros no sé cuánto habría perdido pero vamos, muchísimo dinero lo primero que haría hoy en día si instalo Sensei y digo venga voy a hacer mi plataforma y tal y cual lo primero que haría sería vender el curso sin grabarlo ¿qué es esto Gonzalo? ¿cómo que vender el curso sin grabarlo? sí, hay algo que grabar un curso lleva un tiempo lleva una dedicación lleva a lo mejor si quieres grabar 15 un curso de 10, 15 o 20 lecciones pues a lo mejor te puede llevar depende lo bien o mal que se te dé grabar y demás pues te puede llevar hay gente que le puede llevar 15 días o un mes o dos meses ¿vale? los que son más perfeccionistas que es un grave problema el ser perfeccionista porque es un síntoma y un síndrome de que hay mucho miedo detrás ¿vale? la perfección normalmente es miedo pues los que son muy perfeccionistas tardan mucho los que son menos perfeccionistas pues tardan menos y al final normalmente les acaba funcionando todo mejor ¿vale? pues mi consejo sería como punto 1 el plugin punto 2 digamos que sería vender sin grabar esto de hecho lo explico en mi curso de Academias Online ¿por qué? porque así validas tu curso así validas tu idea puedes poner un precio al 70% de descuento al 60% de descuento un precio muy económico porque la gente que se apunte va a poder acceder al curso sin tener todavía los contenidos ¿qué pasa? que en el momento que por ejemplo si vas a vender un curso a 500 euros y al principio lo dejas a 150 porque no está grabado pues si se te apuntan 10 personas pues habrás ganado 1500 euros y con esos 1500 euros que has ganado pues ya te pones a grabar porque ya has validado que el curso despierta interés que el curso gusta y demás en caso de que hayas vendido uno pues dices y veas que no pues dices oye no lo voy a hacer porque veo que no se vende que no interesa devuelvo el dinero de ese uno y ya está ¿vale? pero por lo menos no he perdido tiempo grabándolo ¿vale? ese digamos que sería el segundo consejo el tercer consejo que tengo por aquí en mi chuletita sería desde el minuto uno yo esto no lo hice al principio tardé como dos o tres años en hacerlo desde el minuto uno lo que haría sería tener una base de datos de emails ¿por qué? porque es como más se vende yo tengo un canal de YouTube con más de ciento y pico mil suscriptores tengo también algunos suscriptores en otras redes sociales que la verdad es que la verdad es que no las mantengo y creo que que no se puede hacer todo ¿vale? es decir céntrate en una red social eso ya lo veremos pero el caso es que donde más se vende fundamentalmente uno de los canales que más se vende es en el email ¿por qué? porque la gente que se ha suscrito a tu email quiere que le envíes información y tú periódicamente al principio incluso de manera gratuita si tienes pocos seguidores puedes mandar un email a la semana o un email al día o un email cada tres días ¿vale? como te dé la gana pero esas personas que reciben tus emails y que hacen clic en tus emails es mucho más probable que te compren es decir para que te hagas una idea yo ahora tengo 10.000 emails en mi base de datos de emails porque son personas que se apuntan a mis cursos gratuitos de Escuela Emprende muchas veces si regalas algo pues es más fácil que la gente se apunte ¿vale? eso yo lo explico también en mi curso de embudos de ventas como hacer algún regalito animar a que la gente se apunte y así vas guardando y vas teniendo una base de datos de emails ¿qué pasa? que si yo mañana lanzo un nuevo curso de yo que sé como el que lancé de inteligencia artificial hace muy poco y se apuntan entre 200 y 300 personas porque has hecho una oferta de lanzamiento a lo mejor has puesto el curso a un curso que va a costar 500 euros lo pones a 100 o a 150 euros y se apuntan pues 50 personas pues haz tú el cálculo ¿vale? has ganado mucho dinerito coges la calculadora y multiplicas 50 personas apuntadas de 10.000 te hablo ¿vale? imagínate que solo se apuntan 50 porque has mandado un correo a 10.000 personas en mi caso se apuntaron 200 o 300 en las primeras 48 horas bueno pues eso significa que con un email has generado muchísimas ventas 10.000 euros 15.000 euros en ventas solo mandando un email con lo cual el tema de montar un embudo de ventas o como te dé la gana llamarlo conseguir emails como sea ¿vale? tener una herramienta de emails ya puede ser MailChimp ya puede ser ActiveCampaign GetResponse la que te dé la gana ¿vale? pero que se vayan almacenando esos emails y se vayan almacenando segmentados y luego tú lo puedas mandar a la gente ¿vale? vamos a ir a por la digamos que ya llevamos 3 esas son 3 cosas que haría la cuarta al final voy a irme a 8 ¿vale? o algo así la cuarta sería el tema de Whatsapp ¿vale? ¿qué es esto de Whatsapp? bueno para los que nos dedicamos a vender cursos online y yo lo he visto en estos más de 15.000 alumnos que tengo ya una gran mayoría te diría no sé un 70 un 80% de los alumnos que se van a apuntar a mis formaciones hay veces hay veces que tienen alguna duda o que necesitan aunque no tengan alguna duda necesitan hablar con alguien necesitan ver que estoy yo detrás que alguien bueno hacer alguna consulta de última hora o incluso les puede dar algún error a la hora de hacer el pago o que no saben alguna cosa ¿qué pasa? que a mí la mayoría de las veces me llega un mensajito a Whatsapp porque lo tengo bien habilitado en mi web y porque tengo un curso también de Whatsapp como vender con Whatsapp el primer día que puse Whatsapp en mi página web me llegó una consulta le respondí le mandé un audio de un minuto respondiéndole la duda que tenía y esa persona me compró un curso por valor de 500 euros acababa de instalar un plugin para mantener Whatsapp en mi web y a los pocos minutos vi que generaba una venta de 500 euros y dije ostras esto es oro a partir de entonces es muy habitual que yo de vez en cuando pues reciba alguna consulta por Whatsapp mande un audio explico la solución o la duda que tiene y esa persona recibe mucho agradecimiento de hecho incluso hasta sorpresa porque no se espera que le vaya a responder yo en persona y que le vaya a responder con un audio y que le vaya a aclarar y demás porque el resto o mucha gente que se dedica a vender cursos online no hace eso no tiene esa cercanía y eso a mi me ha ayudado a generar muchos miles de euros posiblemente si no lo hubiese tenido en vez de haber generado el 100% de las ventas que he generado habría generado un 30 o un 40% es decir el gran culpable de gran parte de lo que yo he facturado de lo que yo he vendido lo tiene una herramienta tan sencilla tan fácil de instalar y tan todo como es whatsapp vale de hecho en mi curso de whatsapp explico cosas mucho más avanzadas pero con cosas muy sencillas ya vas a poder aumentar las ventas vale nos vamos al punto 5 vale punto 5 aquí te hablaría de de un tema de precios vale yo cuando empezaba empecé a ver que había muchos referentes del marketing online que empezaban a sacar membresías a 10 euros que pasa que mucha gente va detrás vale mucha gente que pues bueno cuando no sabe va detrás y empezaron a hacer lo mismo que pasó que mucha gente entró en un callejón sin salida porque que hubiesen conseguido membresía tener éxito con membresías a 10 euros una o dos o tres personas dentro del sector no significa que todos los que fuesen detrás lo fuesen a conseguir es decir yo creo que el 90 95% de los que siguieron ese modelo de negocio no no consiguieron tener éxito porque era un modelo que hacía que tuvieses que crear mucho contenido recurrente y además como si si te va bien y se apunta mucha gente tienes mucho soporte con lo cual tienes que subcontratar en terceras personas porque si no al final estás trabajando muchas muchas horas vale no era viable no era un negocio que a mí me parece que sea demasiado viable y luego empezaron a aparecer muchos gurús que hablaban de un ticket alto vale y decían no mejor un ticket alto porque vende a 3.000 euros a 5.000 a 10.000 a 25.000 porque ganas mucho dinero bueno el ticket alto también después de mucho tiempo se ha visto que no siempre funciona bien hay muchos casos que sí pero son clientes que al final han pagado mucho dinero demandan mucho exigen mucho y hay que entregar muchas horas vale hay que entregar muchas horas de trabajo y al final ya no son cursos sino que se convierten en servicios donde incluso hay que implicar a más gente y no son fáciles de mantener yo a mí siempre me ha gustado mucho el ticket medio vale ni el bajo ni el alto el medio ¿por qué? bueno gracias al ticket medio yo he podido escribir en Amazon un libro que fue el número uno en ventas en su lanzamiento que se llama vivir en sábado gracias a ese a esa a esa fórmula a ese modelo de vender cursos de ticket medio pues me permitían aportar mucho valor porque ponía yo que sé dentro de mis cursos aporto mucho valor meto muchos descargables meto plugins meto cantidad de cosas que sé que a los alumnos les pueden ayudar plantillas incluso páginas web enteras para descargar tengo en mis en mis cursos de escuela emprende para que un alumno que quiere hacer una página web simplemente se descargue una que yo he hecho cambie fotos y textos y ya la tiene no tiene que instalar ni plugins ni nada es decir he podido generar mucho valor pero en cosas que trabajo una vez luego cuando ya lo he hecho eso ya está ahí de por vida y los alumnos lo disfrutan pero no me requiere vender tiempo por eso he podido escribir ese libro de vivir en sábado donde hablo de cómo facturar muchos miles o cientos de miles de euros trabajando menos de 3 horas al día ¿vale? entonces el ticket medio te permite aportar valor vender a una a 500 euros a 600 euros o dólares ¿vale? a 200 800 o incluso hasta 1000 dólares o 1000 euros y no tener la necesidad de entregar tiempo ni sesiones en directo ni reuniones ni nada para poder tener libertad para poder tener las mañanas libres o las tardes libres o poder irte al gimnasio o poder tener una vida lo más tranquila posible ¿vale? generando altos ingresos pero trabajando pocas horas vale vámonos al sexto punto Gonzalo ¿cómo me doy visibilidad? ¿cómo consigo que la gente me conozca? porque he seguido todos tus pasos todos tus trucos tal bueno pues yo una de las cosas que a mí mejor me ha ido yo he probado con Twitter he probado con Instagram he probado con YouTube he probado haciendo publicidad he probado de muchas maneras ¿vale? la que mejor me ha funcionado a mí que no tiene por qué ser a todo el mundo ha sido YouTube ¿por qué? porque considero que si tú estás ofreciendo cursos que son vídeos que al final son cursos en vídeo donde la persona que te compre el alumno que se apunte a tus cursos al final va a consumir vídeos va a tener descargables y muchas cosas pero al final consume vídeos ¿qué pasa? que YouTube está muy alineado con eso es decir YouTube al final lo que hace es que si a alguien le gusta como explicas le gusta tu forma de ser y demás va a ser muy sencillo que esa persona te acabe comprando un curso mucho más fácil que si lo haces con un blog que esa persona no te ve no te conoce no te ha escuchado ¿vale? o que si lo haces con un libro o que si lo haces de otras maneras si lo haces con Instagram pues posiblemente te estás enfocando en personas que quieren consumir shorts o reels o cosas muy rápidas pero el que se ve un vídeo de 10 minutos o de 15 minutos tuyo en YouTube va a decir oye son personas que no les importa pasar más rato viendo vídeos y son personas que posiblemente te compren cursos de una manera más sencilla porque está muy alineado con lo que haces número 7 le daría muchísima importancia y esto me enteré yo tarde bueno tarde a la página de ventas ¿vale? yo desde el minuto 1 no le daba la importancia a la página de ventas del curso no le daba la importancia que tenía yo en mis cursos explico por qué es la página más importante de tu web los todos los puntos posiblemente son como 12 o 13 puntos que debe tener una página de ventas para generar autoridad generar confianza yo que sé el programa de tu curso los descargables el vídeo la página de ventas es una página que tiene que estar muy bien armada muy bien construida si tienes una página de ventas de tu curso muy bien construida muy bien preparada que cumpla todos los requisitos que debe tener una página de ventas posiblemente no necesites mil visitas para vender un curso a lo mejor no necesitas ni 500 visitas ni 100 visitas a lo mejor con 30 visitas como está tan bien optimizada ya estás vendiendo un curso ¿qué significa? significa que si tú trabajas muy bien tu web luego no vas a necesitar ni invertir muchísimo tiempo ni invertir muchísimo dinero en campañas de publicidad o en YouTube o en lo que sea porque tu web con muy pocas visitas va a generar muchas ventas ¿vale? eso para mí es crucial tener una alta conversión dentro de tu página web y para eso hay que trabajarlo bastante dentro de tu web ¿vale? esa es la gran ventaja que no depende de cosas externas depende de ti y de cómo lo trabajes y quizá una de las últimas cosas que te querría decir es el tema de afiliados yo posiblemente una manera muy buena y muy pasiva de generar ingresos con tus cursos es que en muchas de las cosas que expliques debajo de esos vídeos dentro de tu curso pongas enlaces de afiliado ¿por qué? porque estarás duplicando o triplicando tus ingresos por ejemplo yo tengo un curso gratuito dentro de mi página web que es un curso de hosting de SiteGround ¿vale? un curso de ese tipo aunque sea un curso gratuito me ha generado muchos miles y miles de euros ¿por qué? porque la gente quiere saber cómo darse de alta en el hosting o cómo migrar a una web o cómo cambiar un dominio o cómo trabajar en un dominio temporal o muchas cosas ¿vale? por ejemplo dentro del hosting de SiteGround bueno pues yo grabé 10-15 vídeos sobre eso publiqué un curso gratuito muchas personas muchas miles de personas han visto ese curso y cuando pulsan en el enlace para contratar SiteGround porque ya ven lo sencillo que es pues yo me llevo una comisión con lo cual eso se puede hacer tanto en cursos gratuitos como en cursos de pago pero siempre vas a poder añadir una fuente de ingresos adicional a tus formaciones si dentro de los vídeos de las lecciones de tus cursos tienes también enlaces de afiliado con herramientas que tú uses y que tú recomiendes ¿vale? si haces un curso de inteligencia artificial o de lo que sea y estás recomendando una herramienta en la que te puedes afiliar y generar un enlace de afiliado posiblemente te puedas llevar una comisión de un 10, un 15, un 50% depende de lo que estés recomendando ¿vale? pues todo esto todo esto es lo que yo empezaría a hacer hoy si empezase desde cero ¿vale? espero que alguno de vosotros os ayude espero que bueno si este tipo de vídeos os gusta pues me lo decís no son vídeos que suelan triunfar mucho en youtube ¿vale? este tipo de vídeos lo hago más pensando en ti que en mí porque si pensas en mí pues diría cualquier cosa de inteligencia artificial de copilot o cualquier cosa así súper en tendencia y a mí me funcionaría mucho mejor en youtube pero esto lo he hecho más pensando en vosotros en todos los que estáis queriendo vender cursos online bueno pues para que no os equivoquéis intentéis acertar desde el principio si vais a vender cursos ¿vale? es una maravillosa fuente de ingresos ayudas a mucha gente generas ingresos semi pasivos y nada por aquí te dejo enlaces debajo del vídeo también de mi libro vivir en sábado que creo que te puede dar mucha luz por muy poquito dinero ya sabes que un libro cuesta muy poco y te puede dar mucha luz mucha información de cómo generar este tipo de modelos de negocio que te permitan una vida libre feliz y tranquila besazo gigante si te mola suscríbete por aquí y por aquí te dejo más vídeos besazo chao chao